Me gusta tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar. Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta amanecer pensando en que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta, ¿cómo dice? Que de ti. ¿Cómo están todos? Qué bien, qué bueno, me da mucho gusto, bienvenidos, pásenle a comer. Que hay, que todo. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando en que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta, me gusta amanecer pensando en que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta, me gusta amanecer pensando en que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti.